Bueno, volvemos a hablar de temas de campaña porque faltan días para Balotage y también días para la segunda vuelta. Javier González Fraga, un economista, ex titular del Banco Central, dio declaraciones y queremos analizarlas. Presten atención. Creo que la gente quiere escuchar que se va a levantar el cepo. Ahora, para decidir levantar el cepo tenés que saber cuántas reservas tenés, a qué precio está el paralelo, y si lo querés hacer liberando o no el tipo de cambio. Imaginarte, si hay 15.000 millones de dólares de reservas, al oficial está 9, paralelo a 18, si liberás el cepo te sacan 5.000 millones el primer día, a no ser que devalúes. Si devalúas tenés que valorar el 40%, yo creo que eso sería una imprudencia. Entonces, me parece que desde el punto de vista técnico, anticipar 8.000 y lo que vas a hacer el 10 de diciembre no es muy lógico. Entiendo que sea una buena frase para demostrar una intención de que quiere levantar los cepos. En eso estoy de acuerdo. Por supuesto que el objetivo es bajar una inflación del máximo 5%, liberar todos los cepos, bajar las retenciones y toda esa serie de cosas. Sin ninguna duda hay que hacer todo eso. Pero creo que hay que ser prudente para no generar un costo social. Yo me he pasado 40 años hablando del tipo de cambio flotante y libre, o sea, en contra de lo que querían la convertibilidad, en contra de lo que querían el tipo de cambio fijo. O sea, yo no puedo menos que adherir a una economía que no tenga cepo. Creo que a lo mejor no lo puedes hacer el 11 de diciembre. A mí lo que me parece peligroso la afirmación de Macri no es otra cosa que no caiga en lo que yo llamo la trampa de Cristina. Cristina te deja una gran trampa. Te dejo atraso cambiario, atraso tarifario, una bomba de tiempo con lo fiscal y con la energía y con lo externo. Bueno, si vos querés solucionar todo esto en 90 días, seguramente te pasa como a Dilma Rousseff, a los 90 días vas a tener 2 millones de personas en la calle pidiendo que te vayas. Y en el caso del próximo presidente que depende de una coalición parlamentaria para gobernar, eso es peligrosísimo. Bueno, a ver, varios temas. Habla de una necesidad de levantar el control cambiario, él habla de cepo, y dice, se vendría una devaluación de 40%, dice. Algo que sería inmoral y políticamente suicida. ¿Qué significa eso en términos concretos? González Fraga es un economista radical que dice, yo no estoy en campaña, pero sí se asume como parte del proyecto Cambiemos. Y lo que dice es, por un lado, si se sube más del 25% la devaluación, el impacto, él mismo lo dijo ayer en el programa de Longobardi en Radio Mite, el impacto que tendría sobre los salarios reales sería tremendo y esto provocaría algún tipo de reacción. Por eso dice, esto sería, aparte de inmoral, porque le haces pagar todo el costo a los asalariados de esa devaluación, sería políticamente un suicidio porque es por la reacción que esto provocaría. Inclusive, él agregó una frase que en este corte que hicimos no aparece. Él dice, esto es lo que querría Cristina, porque dentro de 3, 4 meses estaría diciendo, ven, conmigo estaba mejor. Lo mismo, él mismo dice lo que ocurriría con este tipo de devaluación. Por eso, él está planteando abrir el mercado cambiario, pero en condiciones de que se asegure que el dólar no suba demasiado. Él habla de un tipo de cambio flotante, pero a la vez reconoce que eso va a tener un impacto directo en el salario. Entonces, lo que dice es una flotación libre, pero con una condición, flotación libre es que el mercado decida, pero en condiciones que permitan que la afluencia de divisas sea suficiente para que el dólar se estabilice. Para él, piensa que esto puede ocurrir en unos meses, porque esto va a provocar... Incluso tuvo una frase que la verdad me llamó muchísimo la atención. No hay más dólares para transformar en pesos que pesos a pagar. Claro, porque él dice que la mayoría de la gente, lo dice así textualmente, la mayoría de la gente ya se posicionó en dólar, sacó la plata del país. La mayoría de la gente sacó la plata del país, es la frase que utiliza González Fraga. ¿Qué mayoría hay? ¿Qué gente? Habría que ver qué define como gente, digamos. Ese universo es muy chiquitito, evidentemente, y está planteando que como ya está la gente en dólares, no va a buscar más dólares, no va a buscar comprar más dólares. Por eso él piensa, espera que en esas condiciones no haya una demanda excedente de dólares. Pero fíjate vos el esquema que tienen en la cabeza y la realidad que están viendo. Evidentemente, quienes estamos parados de otro lado de la realidad, con el trabajo, con el empleo, con lo que significa esto, es un tema muy preocupante lo que se está planteando. Gracias, Raúl de la Torre. Siempre viendo el detalle y el análisis de las declaraciones.